Hola, hoy voy a preparar una tortilla paisana. La receta es muy sencilla porque es una tortilla a base de verduras que además lleva jamón o chorizo, en mi caso voy a usar jamón. Así que vamos ya con los ingredientes y te recuerdo que todas las cantidades exactas las tendrás tanto al final del vídeo como abajo en la descripción. Para preparar la tortilla paisana voy a usar un poco de jamón, guisantes, calabacín, un pimiento verde, uno rojo, dos o tres patatas, una cebolla, sal y aceite de oliva virgen extra. Lo primero es cortar todas las verduras, así que empiezo troceando la cebolla. Y ahora que tengo la cebolla ya troceada la voy a llevar al fuego. Vierto un buen chorrito de aceite de oliva en una sartén, le añado la cebolla y la dejaré pochando a fuego moderado. Corto las patatas, se coloca aceite de oliva en una sartén y vamos a freír las patatas aparte. Se corta el calabacín en rodajitas, que puedes partir por la mitad. Como se me están dorando las patatas voy a bajar un poquito el fuego y le añado ya el calabacín. Las verduras las voy añadiendo a medida que las voy teniendo cosadas. La cebolla ya la tengo transparente, ahora le tengo que añadir los pimientos. Los pimientos primero a tiras y después a daditos. Añado el pimientos a la cebolla, le añado los guisantes y el jamón. Como todavía no le he echado sal, se la voy a añadir ahora. La sal a tu gusto, como siempre. En esta parte como hay jamón, hay que tener cuidado de no pasarse con la sal. Por un lado las patatas y el calabacín los he hecho a fuego lento. Ya lo tengo prácticamente confitado. Y por otra parte, tengo ya las verduras que se me empiezan a dorar. Así que voy a ponerlo todo a escurrir. Nunca suelo escurrir las tortillas, pero en este caso veo que tienen mucho aceite. Y como lo voy a mezclar todo, también le voy a poner la patata. Y ahora se baten los nuevos. Se añade la sal correspondiente y a batir. Y ahora se añaden las verduras. Se mezcla. Si no se las quieres añadir todas, no se las añadas. Eso ya depende un poquito. Con esta cantidad de verduras y de huevos sale una tortilla muy grande. Ahora solo queda remover y llevarlo a la sartén. Si quieres puedes hacer una, puedes hacer tortillitas o puedes hacer dos, como veas. Y ahora ya se hace la tortilla normal. Se calienta un poco de aceite en la sartén y se vierten las verduras. Con el fuego bastante bajo, ahora mismo lo tengo en el sexto nivel de nueve. Le voy a dar unas vueltas para cuajarla por el centro. Lo voy a dejar un rato así a fuego bajito para que se me vaya haciendo. Si ves que apenas burbujea el aceite dale un poquito más de fuego. Y sobre todo asegúrate de que estás usando una sartén antiadherente para que no tengas una sorpresa. Voy a usar esta bandeja para darle la vuelta. Lo mejor también es usar una tapa. Si se queda sin aceite se añade un poquito y se reparte. Y esto es lo más difícil. A ver que tal nos va a salir. Se le va dando la forma. Y ahora hay que cuajarla por el otro lado. Y ya la voy a dejar así. Si la quieres más cuajada la dejas un poquito más, pero eso sí, a fuego muy muy lento. Y ahora que se ha enfriado ya un poco voy a enseñarte como ha quedado por dentro. Y ahora que hayas visto que fácil es preparar esta tortilla te animo a que la pruebes. Así que si te ha gustado el vídeo, házmelo saber y dale un me gusta. Suscríbete a mi canal si es que todavía no lo has hecho. Y acuérdate, puedes activar notificaciones y recibirás un mensaje cada vez que yo suba un vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no te olvides de compartir. Gracias.